El día de hoy estamos en un lugar muy importante para el que va a ser el primer día del Encuentro Nacional con EIC, este 6 de octubre. Estamos en el Gran Teatro de la Ciudad Esperanza Aires, viendo los últimos detalles para que todo quede excelente. Mientras tanto, te vamos a dar un recorrido por el teatro, ¿te parece? ¡Vamos! Ya estamos aquí, en la Plaza de la Constitución, el corazón de la Ciudad de México. Lo importante de estar en este maravilloso lugar, que es el Centro Histórico, es que tú vas a tener la oportunidad de conocerlo ahora que estés con nosotros en el 15º Encuentro Nacional con EIC. Es un lugar sumamente interesante y aparte, cerca de aquí se encuentran todos los lugares a donde vas a poder estar hospedado, el Teatro de la Ciudad y la Alameda Central, a donde vamos a poder tomar los camioncitos que nos van a subir y nos van a bajar de la Ibero. Consuelo Saiza dará otra conferencia magistral dentro del Teatro de la Ciudad, que se llamará Comunicación y Cultura en México que perfilamos. Gente que nos dedicamos a la comunicación, yo me dedico a la comunicación escrita, somos una especie de guardianes de las palabras, que tenemos que preservarlas. Si uno a nuestro gran elenco, las Reinas Chulas, quiere saber más de ellas, ve esto. ¡Catata, tácora, tera, tera, tera! ¡Catata, tera, 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 tera! ¡Assa, espérate, tera, tera, tera! Estamos cantando puras canciones que hacen alusión a los negros. ¿Porque, qué? Mi cupo es negros. Les pido que chequen la página de internet porque ahí hay mucha información importante que les va a servir. Entre ellos quiero comentarles que los talleres se están cerrando porque se están llenando. Es importante que te inscribas para que estés en el taller que tú elijas Nos vemos en la próxima cápsula informativa con Eike Que estés muy bien, bye bye